El Cardenal Arzobispe Valencia, Antonio Cañizares, recibió el pasado viernes el Premio Crite Valencia de Lain, de Lorrat Penat, por su firmeza, humildad y valentía en la defensa de las tradiciones e intereses valencianos. La entrega del premio tuvo lugar tras el solemne tedeum que Lorrat Penat organizó en el Monasterio del Puig, y a cuya entrada el Cardenal besó la señera de esta entidad. En sus palabras, el arzobispo agradeció a la entidad que le dieran esta distinción. Permitidme que exprese en primer lugar, dentro de un gran aturdimiento y abrumado, por este alto honor que me dispensa, la asociación para mí muy querida y admirada desde niño, Lorrat Penat. Al mismo tiempo manifiesto mi más vivo, hondo y sincero agradecimiento que reconoce y pone de relieve lo que soy, y lo que me siento en mi más profunda entraña, valenciano, con mucho y sano orgullo, valenciano, y desde hoy mismo, aún más si cabe, valenciano. Igualmente, el Cardenal dio gracias a Dios por lo más grande que ha acontecido en tierras valencianas, que Valencia recupere la fe, y recordó que fue en el Puig donde el rey Jaime I se puso bajo la protección de la Virgen y se recuperaron las raíces cristianas. ¡Valencia protectora, madre de ti, hermoso usted! Sin duda, Jesucristo es lo mejor que ha pasado a la humanidad, a España y al pueblo de Valencia. La fe en él es lo más abierto, lo más acogedor de todo, lo menos excluyente, porque Cristo es lo mejor para todos y al proclamarlo y ofrecerlo es lo mejor que podemos ofrecer como servicio a todos. Esta fe se propone a todos y no se impone a nadie. Siempre es oferta de gracia y salvación a la libertad del hombre. La Iglesia, por amor y servicio a los hombres, no puede dejar morir esta riqueza, no puede silenciarla, no puede dejar de ofrecerla, porque traicionaría a la misma humanidad a la que se debe y necesita ser renovada con hombres y mujeres nuevos. Por su parte, el presidente de los RAD Penat, Enrique Esteve, recordó que ITD, una acción de gracias en la Catedral de Valencia el 9 de octubre, es parte fundamental en este día y en nuestra historia, y precisamente el Cardenal ha sido un defensor de que se conserve su esencia. También destacó el carácter valenciano de don Antonio. Asimismo, destacó su capacidad intelectual no solo en el campo teológico, sino en el histórico. El Cardenal estuvo acompañado por el Obispo Auxiliar de Valencia, Monseñor Esteban Escudero, el Vicario General Vicente Fontestad y el Rector de la Basílica de la Virgen, Juan Bautista Antón, además de varios religiosos mercedarios. Igualmente, entre otras autoridades, estuvo presente el subdelegado al Gobierno, Juan Carlos Valderrama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!